La policía está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migas Yo por eso me quemo y como chico Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pentejo que no pasa Los huevos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive de la pobreza Y nada se da la boca de la iglesia En el centro de la luna te detesta Y a la gente que quiere Que no hay tu cabeza Y te das más poder al poder O a su no te va la bebida conmigo Y te das más poder al poder O a su no te va la bebida conmigo O a su no te va la bebida conmigo Y en el que viene todo el poder No hay ya como los controles Si bien nosotros No hay que un punto amor Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos brindan como unos huevos No hay que un punto amor Que se sienta el vago mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos mal y amamos cuando haremos Porque están siguiendo una bola de peleos Que nos llevan todo donde les conviene Y es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene, no me lo panca la gente Que se sienta, que se sienta el vago mexicano Que se sienta el vago mexicano Dame, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame el poder El pueblo unido jamás será vencido El cinto y el ruido jamás será vencido Dame, dame, dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!